Bueno, nuevamente los saludo a todos y cada uno. Buenos días, gracias por estar aquí presentes en este espacio formativo. Les recuerdo un poquito la idea de estos espacios, estamos ya en el camino hacia el capítulo provincial, nuestro capítulo provincial en octubre, electivo, y dijimos que uno de los caminos de acceso, nos dijimos hacia el capítulo provincial, queríamos que fuese también a nivel formativo, conforme lo fuimos haciendo el año pasado y el anteaño pasado en estos espacios virtuales que tenemos, para de alguna manera llegar al capítulo también con algunas herramientas de nivel formativo. Vamos a tener entonces cuatro encuentros formativos con distintas temáticas que nos ayuden a reflexionar el tiempo presente, el capítulo mismo, qué es lo que queremos, qué es lo que está pasando en el mundo de hoy, qué nos pasa a todos como hombres y mujeres de fe, qué nos pasa la vida religiosa, etcétera. En fin, ¿no? Y distintos espacios reflexivos. Hoy le hemos pedido que nos acompañe en esta reflexión a María Luján Manzotti. Ella es biblista, viene acompañando un espacio de teología femenina y de búsqueda también desde la escritura y de aporte de la escritura a la reflexión bíblica desde la mujer y de distintos espacios. Tuvimos la posibilidad de conocernos, muchos la conocieron también ahí. Ella nos acompañó en un espacio formativo con los jóvenes en San Rafael y también estuvo en todo el encuentro. Y le propusimos a ver si nos podía ella dar ese puntapié inicial de estos encuentros formativos desde una mirada bíblica, compartir bíblico en este camino hacia el capítulo provincial. Ella, su aporte, como digo, va a ser desde la Biblia, pero con la mirada puesta en este contexto que nos dijimos de Florecillas 13, en el concepto o en este lema que nos dijimos para el capítulo, en camino, reconocer, aceptar y celebrar. En un primer momento, ella nos proponía una mirada también desde la resurrección, algunos textos bíblicos desde la resurrección, pero cuando conoció el lema y el contexto carismático para el capítulo, le gustó la propuesta de tener una mirada bíblica para esto. Si no me estoy equivocando, así es lo que más o menos reflexionamos. Así que bueno, sin más, la idea entonces sería escuchar a Luján 45 minutos, una hora, sin hasta las 12, un poquito más capaz, y luego abrimos al diálogo, preguntas, comentarios, y se cierra el espacio, no más allá de la una menos cuarto o una, conforme lo venimos haciendo siempre, dos horitas, una hora de escucha a la persona que nos acompaña, y luego un tiempo para preguntas o comentarios, si es que lo hay. Bueno, muchas gracias nuevamente a todos y todas, gracias Luján, sobre todo por este tiempo con nosotros, y ya nomás te damos la palabra. Gracias Fer, y gracias a los que hacen posible, técnicamente, que podamos comunicarnos. Un abrazo grande y bienvenida Luján. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. ¿Escucha bien? ¿Sí? Bárbaro. Bueno, gracias por la invitación, por renovar la apuesta a este espacio, a compartir, y también por convocarme nuevamente, así que en eso muy agradecida, a ir tejiendo caminos juntos, ¿sí? En lo que podamos construir, y en lo que yo desde mi lugar también pueda ir aportando. Como decía Daniel, bueno, en esta semanita fuimos como amasando distintas opciones para esta mañana, y cuando me llegó el material específico que ustedes están trabajando en función del camino hacia el capítulo, hicimos un viraje, ¿sí? De todas las opciones que habíamos barajado, bueno, hicimos un viraje justamente por los textos, y desde ahí vamos a trabajar hoy, vamos a compartir, vamos a ir tratando de profundizar. Concretamente, ¿sí? Ustedes saben que en la Biblia, en particular, tiene una potencia muy muy grande la cuestión de la comensalidad, del comer juntos, ¿sí? Entonces, dado el texto de las florecillas que se eligió y el núcleo icónico que tiene ese texto, me pareció y nos pareció que la cuestión que podíamos pensar era la cuestión del comer juntos, ¿sí? Desde la cuestión del pensar qué es comer, qué es comer en la Biblia, qué pasa con la mesa en el judaísmo del siglo I y qué fortaleza y qué potencia tiene eso para después volver al texto de las florecillas y hacer un exégesis o una reinterpretación desde ahí. Así que yo voy a empezar a compartir, a presentar el, digamos, el PowerPoint de esta mañana y sobre eso vamos a ir caminando juntos, ¿sí? Bueno, así que para empezar, a mí siempre me parece oportuno empezar con un pie en la vida, ¿no? Porque la vida habla, el texto le habla a la vida y después volvemos a hablar del texto y así vamos construyendo la palabra de Dios que sigue desarrollándose en nuestras comunidades, en nuestras experiencias y en nuestra humanidad, ¿sí? No está cerrada, sigue necesitando de nuestra voz para ser completada. Así que para empezar, muy brevemente y quien quiera participar, tres o cuatro, ¿sí? O cinco, no sé, algunos, se me ocurría traer como experiencia vital, fuerte nuestra, alguna memoria de alguna comida que recordemos y por qué la recordamos, ¿sí? Quien quiera, libremente, se abre el micrófono y dice, bueno, yo recuerdo tal instancia de comer con tal y lo recuerdo por esto, por esto, por esto o tal comida y la recuerdo por esto. Entonces, bueno, esto, empezar como compartiendo y entrelazándonos desde alguna memoria que tengamos respecto de una experiencia de comensalidad. La pregunta es esta, ¿qué comidas recordamos y por qué las recordamos? Así que los invito, las invito a que se abran el micrófono y podamos escucharnos en esta primera pregunta como para empezar a despertar. Es sencillo, es bien sencillito. ¿Qué comidas recordamos y por qué las recordamos? Bueno, empiezo yo. ¿Se la escucha? Sí, ¿se te escucha? Sí. Yo tengo siempre en mi memoria una comida que trajo mi abuela de España que se cocinaba cuando hacía, cuando llovía, que se llamaban migas. Entonces, era una comida muy festiva que todos nos reuníamos alrededor de un plato muy simple, con muchos aderezos y cositas así. Y bueno, los días de lluvia siempre decíamos vamos a comer migas. Bueno, muchas gracias Oscar, muchas gracias. Ahí trajo la memoria bien sensorial, bien corporal, Oscar de una comida, donde apareció lo vincular, apareció también el tiempo en torno al comer, la sacralización de cierto tiempo en torno al comer y lo gustoso, lo apetitoso. Gracias Oscar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días Soledad. No, yo soy Viviana de Ciudadela, acá estamos un grupete bastante... Ah, perdón, perdón, es que me pareció que iba a hablar Soledad, por eso pensé que era ella, y como están con los barbijos, no... Acá somos varias. Bueno, nada, yo recordaba, por ejemplo, justamente lo comentaba con Romina, que veníamos juntas en el auto, digo que ayer comí comí queso de rallar con pimienta, y eso a mí me trajo momentos compartidos también, con mi papá y con mis abuelos, de cuando era chiquita, que traían eso que para mí era extraño y era feo, y como ahora al saborearlo me retotrajo a esos muy lindos momentos compartidos en familia, con gente que ya no está, ¿no? Bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Fíjense que nuestra primera... Nuestro primer contacto con el mundo cuando nacemos tiene que ver con los orificios del cuerpo, ¿sí? Sobre eso vamos a hablar también, sobre los orificios del cuerpo, y cómo los orificios, lo que entra y lo que sale, ¿no? En los orificios del cuerpo, la comida tiene que ver con eso, la sexualidad tiene que ver con eso, y cómo ahí algo, un sabor, despertó, ¿sí? Una memoria afectiva. Muchas gracias, Ciudadela. Cerquita, vecinos. No sé si alguien más quiere compartir. Hola, María Luján, te saludo. Soy Claudia Palma, y tuve el honor de ser tu alumna en el Padre Elizabeth, así que te mando un saludo. Hace varios años ya. Sí, sí. Parece que te conocemos mucho, María Luján. Mi hija también trabajó con vos, Stephanie. Sí, Stephanie, me acuerdo perfectamente. Perfectamente. Bueno, yo voy a compartir el último asado, el martes de Pascueta, lunes, martes, acá que hicimos, lo primero cuando dijiste qué comidas recordábamos y por qué, a pesar de que no estábamos todos, todos, pero, ¿por qué lo recuerdo? Porque fue un reencuentro después de la pandemia, de la zona. Nosotros los frailes, por zona, siempre después de Pascua nos juntamos. Y fue un reencuentro, me parece sencillo, pero muy gratuito, muy agradable, volver a vernos, volver a encontrarnos, a reírnos, los temas que hablábamos, como siempre, somos los reformadores de la iglesia, somos los nuevos salvadores del mundo, y esta sensación de sentirnos contenidos entre nosotros y disfrutar de la comida, disfrutar de estar juntos, ¿no? Duró al estilo fraile una hora, una hora y media, y ya después la siesta se hace fundamental, pero eso voy, el recuerdo de, después de tanto tiempo, volver a encontrarnos, a dialogar, a compartir, sobre la vida en torno a la comida, el asado, que tanto tiene que ver con lo que somos, con la identidad argentina. Gracias, Daniel. Hola. Hola, hola. Hola. Hola, sí. Yo soy Fausta, me dicen Fátima, soy de San Salvador de Jujuy. Hola. Y hablando, digamos, esto de las comidas y de las recientes Pascuas, fiestas de Pascua, me viene, me viene en el recuerdo alguien que ya no está, que es mi abuelita, y bueno, y que nos regalaba siempre para Pascuas una canasta de uvas, un poco para contextualizar el tema, digamos, yo viví en unas, en la zona de la puna de Jujuy, y donde se realizan, para Pascua, unas ferias de intercambio, de intercambio, de intercambio, de intercambio de, de producción de la zona, o sea, de la parte ganadera, y de la parte, digamos, de la zona de los valles de Bolivia, de donde venían las canastas de uvas, no muy grandes, digamos, eran las canastas de 20 centímetros de diámetro por 30 de alto, pero la abuelita bajaba a misa de Pascua y va a la feria y nos compraba y nos regalaba a todos los nietos una canasta de uvas. Bueno, eso les quería compartir, esa alegría, esa ternura que ellas nos transmitían, y también un poco la fe, ¿no?, porque ella venía siempre para Pascua, del campo al pueblo, para escuchar misa de gloria, y después pasar por la feria y hacernos los regalos. Bueno, eso quería compartir con ustedes. Gracias. Muchas gracias, Fátima. Ahí, Michael, en el chat, comparte que cuando, cuando vamos escuchándonos, por ahí es bueno tener silenciados los micrófonos para poder escuchar al otro sin interferencia, así que tengan, tengamos como esa atención para poder recibirnos plenamente. Ahí, tanto Daniel, ¿se escucha? ¿se me escucha? ¿Sí? Tanto Daniel como Fátima trajeron algo muy hermoso que es la cuestión de la gratuidad, ¿no? ligada también a tiempos fuertes y al placer, que también esta es una cuestión para pensar, para construir, la comida está vinculada a la experiencia del placer y de lo gratuito, ¿no? de experimentar placer desde lo que es en sí mismo que no tiene más que el fin en sí mismo que es el disfrute. Ahí tenemos un texto bíblico maravilloso de Eclesiastes que le canta a esta experiencia de gratuidad del comer, del beber, del placer, porque eso viene de Dios, ¿no? dice el Eclesiastes. Así que bueno, con estas comidas, con estas experiencias que hemos compartido, ahora vamos a pasar a ver un video muy sencillo para cerrar este momento y arrancar ya un poquito más con la cuestión de el marco teórico, ¿no? lo que nos va a ayudar a pensar y a profundizar desde otros parámetros esto que hemos dicho. Así que bueno, paso a compartir, díganme si se ve bien la pantalla de YouTube, ¿se ve? ¿Sí? Muy bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! muy bien. Ahí, un pequeño video como para cerrar este momento donde ratificamos esta cuestión de que el comer no es solo comer, sino que es mucho más, no es solo satisfacer una necesidad biológica, sino que va mucho más en ello. Así que vamos a volver al PowerPoint que estábamos compartiendo y vamos a ir más al marco, ¿sí? A la referencia teórica que queremos abordar para poder pensar en esta mañana elementos que nos permitan ahondar en ahí estamos presentar en el texto justamente capitular, de camino al capítulo. El recorrido que vamos a hacer lo vamos a hacer a partir de un aporte muy interesante de Rafael Aguirre en un texto muy bello que se los recomiendo que se llama La Mesa Compartida, ¿sí? Donde él va haciendo un estudio antropológico de lo que es comer para llegar a abordar la práctica de comensalidad de Jesús. Nosotros vamos a ir tomando algo de ese aporte, después vamos a arribar a un texto bíblico, ya no tanto desde el aporte de Rafael Aguirre sino más desde una exégesis por ahí más personal del texto y después vamos a tratar de hilar este recorrido, este primer momento en el que compartimos nuestras comidas, lo que nos aportó la imagen que tiene fuerza en sí misma, este marco teórico para llegar al texto de las florecillas, ¿no? Decíamos recién que cuando uno come los hombres hemos convertido en cultura el hecho de comer y no sólo como una mera satisfacción, el satisfacer una necesidad biológica, ¿sí? De hecho, todos los antropólogos cuando quieren conocer una cultura, ver qué pasa en la experiencia de comida de esa cultura da muchos indicios al antropólogo para poder estudiar lo que esa cultura cree, lo que esa cultura es el sistema de valores que esa cultura propone y propugna. Dice Aguirre, tomando el aporte de la antropología, que en el comer juntos y en los códigos que se dan en el comer juntos, se manifiestan códigos sociales, ¿sí? También esa codificación social habrá que ver si hace a valores que ayudan y colaboran con los grupos humanos o si se transforman en reglas de comensalidad que terminan siendo opresivas o excluyentes, ¿no? El código que encierra el hecho de comer debe ser pensado, ¿sí? También desde, por supuesto, categorías más amplias como pueden ser los derechos humanos, ¿sí? Categorías mucho más amplias. Pero lo cierto es que la comida es un sistema ordenado, ¿sí? Y representa la cultura, la sociedad y el sistema de valores que está en el grupo que está comiendo. Entonces, los códigos alimenticios establecen, dice el autor, barreras o fronteras que tiene el grupo y el control sobre los orificios del cuerpo. Es decir, que en qué como y cómo como y con quién como va también en qué entra y qué sale, cómo entra, cómo sale y qué eso provoca en el sujeto, ¿sí? esto, por eso siempre comida y genitalidad, sexualidad, están muy emparentadas. se cerró tu sonido, María Luján. Está silenciada. ¿Sí? Ahí, ok. No sé por qué se cerró, la verdad, desconozco, pero bueno, ahí vamos. Entonces, les decía, ¿no? No sé hasta dónde se escuchó, pero la comida establece una codificación que a su vez expresa el sistema de valores del grupo y el control que se ejerció, descontrol, se verá sobre los orificios del cuerpo. ¿sí? Lo que entra, lo que sale, cómo entra, cómo sale, y por eso también la cuestión de la comida está profundamente vinculada a la cuestión de la genitalidad y de la sexualidad. Muchos códigos alimenticios revelan también códigos de la corporalidad en su situación más íntima que tiene que ver con, concretamente, la experiencia genital sexual. Nosotros tenemos un libro bíblico que vincula claramente estos mundos que es el cantar de los cantares. Ya ahí en el capítulo 2 la amante canta y dice, bueno, el estandarte que enarbola sobre mí es amor, una imagen bien fálica, digamos, de descripción del varón, el estandarte que enarbola sobre mí es amor y termina diciendo confortenme con pasas, con manzanas porque enferma estoy de amor. Entonces, la relación sexual descripta desde ese lugar va de la mano también de el comer, ¿sí? Actos que tienen que ver y que están ligados al placer. Ahora, ahí vamos. Para finalizar esta introducción decimos entonces cuando en una sociedad ya sea simple o compleja estudiar el comer de esa sociedad es estudiar cómo se mantienen las relaciones humanas, ¿sí? Dice este texto maravilloso de la antropología del comer dice, cuando un antropólogo descubre cuándo, dónde y con quién se come el alimento puede deducir ya todas las demás relaciones entre los miembros de esa sociedad. Conocer qué, dónde, cómo, cuándo y con quién se come es conocer la naturaleza de esa sociedad. Entonces, primera gran idea esta cuestión de la consideración de la comida como hecho cultural en el que nos decimos como grupos y como humanos. ahora, nosotros lo que queremos hacer es pensar desde esta categoría algunos textos bíblicos, un texto en particular, para desde ahí después pensar el otro texto, ¿sí? de la florecilla que también presenta una escena de comensalidad. En el judaísmo del post-exilio, ¿sí? Esto es una cosa, un dato muy específico, pero hacía grandes rasgos para que todos comprendamos, nosotros podríamos establecer una cronología de la historia de Israel en tres grandes períodos. La formación de Israel compleja, ahí hay que apelar a los datos que nos ofrece la arqueología y hacer una confrontación con los textos bíblicos, todo el pie en las monarquías y luego de la invasión babilónica en el año 587 se abre una sucesión de dominios sobre la región que van a tener trazas de estar o no estar dentro de la tierra, dentro de la Palestina, del levante mediterráneo y que ese proceso en realidad del exilio y el post-exilio es el que va a dar lugar al judaísmo que conocemos hoy, que conoció Jesús y a la constitución, el armado de la primera parte de la Biblia, de la Torah, de la ley, los cinco primeros libros y los textos que se sucedan. La Biblia en sí misma es un fenómeno post-exilico, ¿sí? Y tiene toda la mirada de ese momento. En ese momento, alrededor del siglo IV, después de la invasión babilónica y ya en tiempos de la dominación persa, inicia todo un proceso de restauración y de reconstrucción en la zona de Jerusalén y aledaños que va a tener su centro, digamos, su marco de poder, su estructura para esa restauración en el templo, en la reconstrucción del segundo templo y en el sistema teocrático que el templo de Denga. De ese sistema surge, se sistematiza, digamos, se legaliza toda la norma, toda la normativa de pureza y de impureza. Esto es chusmerío histórico-bíblico, ¿sí? Pero para que nos ubiquemos. Toda la norma que nosotros conocemos más por la práctica de Jesús, todo el sistema de pureza y de impureza, de distinción, ¿sí? De lo puro y de lo impuro y de qué cosas son puras, qué personas, qué animales y cuáles no, tiene que ver con la teocracia sacerdotal, con ese sistema de poder del segundo templo que se organiza en torno en torno a ese periodo de dominación. Esto es, insisto, sumerío histórico-bíblico como para ubicarnos. Entonces, ¿qué va a pasar? Ese sistema de lo puro-impuro, que es un sistema de control, va a llegar, va a desarrollarse, se va a practicar y obviamente va a tener cierto, cierta prevalencia en tiempos del judaísmo del siglo I, ¿sí? Nosotros recordamos escenas que traen los evangelios y evocan prácticas de Jesús que son un poco contravencionales a ese sistema de lo puro y de lo impuro, ¿no? Por ahí vamos a andar como para introducir este momento. ¿Qué pasa con ese sistema relacionado con la mesa? Porque en definitiva nosotros estamos hablando del comer, del comer juntos. ¿Qué pasa con ese sistema de pureza y de impureza vinculado al comer? Dicen los antropólogos que esa reproducción de los valores de una cultura o de un grupo que la mesa muestra se llama sistema sistema de redundancias. Es decir, la mesa reúna, repite y encarna el valor que la sociedad tiene, pero a su vez al redundarlo en la mesa, al reproducirlo en la mesa, esa sociedad se garantiza de que esa norma o ese valor o ese código siga en pie, ¿sí? es como un machacar en un acto muy básico y muy primario como es el comer ese sistema que el grupo tiene. ¿Se entiende hasta acá? Háganme así con los dedos si se va entendiendo. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos bien? Buenísimo. En el siglo I, ya en tiempos de Jesús, la mesa mostraba o reproducía tres grandes codificaciones. La primera y la más, si se quiere, fuerte para la sociedad judía del siglo I, la primera redundancia era la cuestión de la pureza, de lo puro y de lo impuro. Entonces, ahí vamos a esto que les decía al iniciar. ¿Qué es esto del sistema de pureza y de impureza que inicia o se arraiga fundamentalmente como elemento de control en el periodo del segundo templo? Dice Aguirre, el sistema de pureza es una forma peculiar de ordenar toda la realidad, los espacios o lugares, el tiempo, las personas, los demás seres vivos, las acciones. El principio fundamental es que la realidad debe ajustarse perfectamente a su categoría o naturaleza. Lo que rompe el molde o el orden es lo impuro manchado y es lo que se debe evitar. Entonces, ustedes se preguntarán, bueno, ¿pero qué establece la categoría o naturaleza de una cosa para determinar que sea pura o impura? Uno de los textos paradigmáticos de todo el periodo del segundo templo es el texto de Génesis 1. no sé si lo recuerdan, es el texto del orden creacional en una sucesión de seis días con un último día de descanso de la divinidad y con un ordenamiento muy específico que distingue lo de arriba lo de abajo las especies va haciendo distinciones y parte de toda una sucesión de fundamentación de obras de fundamentación para llegar a obras de ornamentación y llegar finalmente a la creación del Adam del ser humano macho y hembra. ¿Sí? La interpretación de ese texto exílico y de ese orden según las categorías y patrones culturales del siglo IV es lo que generó esa distinción de cosas puras e impuras. Entonces, por ejemplo, les pregunto, abrense los micrófonos, ¿qué es esperable que coma un pajarito? ¿O qué nos imaginamos que coma un pajarito? Un ave. Mijo, gusanitos, alpiste, 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 lo primero que dijeron fue alpiste, gusanitos, mijo, claro, pero hay aves que no comen ni alpiste, ni mijo, ni gusanitos, sino que comen carroña, ¿sí? Carne en descomposición. Entonces, según los parámetros culturales del post-exilio y del siglo I, el ave que come carroña se sale del orden, ¿sí? Entonces, esa ave es considerada impura y, por lo tanto, no apta para el consumo, porque no puedo comer algo que sea impuro porque entonces, y ahí viene la redundancia de la mesa, me vuelvo impuro, me vuelvo impura. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Lo mismo sucede con los fluidos corporales. ¿Dónde tienen que estar los fluidos corporales? Supuestamente en el orden cotidiano, dentro de las fronteras del cuerpo. Si un fluido corporal se sale de las fronteras del cuerpo, ya sea por la menstruación, por la eyaculación, por lo que fuere, implica una situación que hay que purificar, que puede ser, no necesariamente lo impuro es sinónimo de malo, ¿sí? Porque es necesaria la relación genital sexual para la procreación, y para la Biblia la procreación es una bendición, pero hay una situación de impureza que se salió del orden, entonces debe luego purificarse, se salió de la frontera del cuerpo, entonces debe haber rituales de purificación. Si hay una enfermedad donde hay alguna pústula que esté permanentemente digamos saliéndose algún líquido corporal, ahí el sistema de pureza se rompe y además es una situación permanente y ahí sí se liga a algo pecaminoso porque por algo será que le pasa esto, que está fuera del orden, ¿sí? ¿Se entiende esta redundancia? ¿Sí? ¿Del sistema de pureza? ¿Vamos bien? Pasamos entonces a la segunda redundancia de las mesas del siglo I, a la segunda redundancia, que es el sistema de honor y deshonor. Entonces, según el sistema de lo puro y de lo impuro, debemos comer alimentos puros, no impuros, debemos estar en condiciones de pureza y si no hacer los rituales que reinsertan, nos reinsertan al sistema de pureza y debemos reproducir eso en la mesa. Lo puro por un lado, lo impuro por otro. La segunda redundancia de las mesas del siglo I es el sistema de honor y deshonra, ¿sí? las mesas reproducen una relación moral también entre los sujetos. Entonces, el honor es lo que uno reivindica para sí, ser una persona honorable, ¿sí? Y eso es reconocido por los demás según los valores que tengo, cómo vivo, de qué modo me despliego. A su vez, también el honor va a depender del grupo con el que estoy. Si estoy con un grupo de dudosa honra y se pone en duda mi honorabilidad, si estoy con un grupo honorable, bueno, ahí ratifico esa pretensión de honor que suscito y que además reclamo para mí misma, ¿sí? Entonces, la mesa reproduce eso, las personas honorables tienen que estar sentadas a comer junto con otros que sean de la misma calidad moral y no con personas deshonrosas, porque si no se quiebra el código. Y acá lo interesante es que en el mundo esto hace al texto que vamos a trabajar, en el mundo del siglo I también hay una relación diferente de honorabilidad respecto de si se es varón o si se es mujer, ¿sí? En el varón la honorabilidad va a estar puesta en la cuestión de lo viril, la fuerza, el coraje, la autoridad, ¿sí? El ejercicio del poder, del prestigio, en la mujer el honor va a estar sobre todo cultivando el pudor y el recato, ¿sí? Si se rompe eso, no solamente se desdibuja el código, sino que además se genera una situación vergonzosa, o sea, que una persona no honorable irrumpa ante otra que sí lo es y quiebre el código genera vergüenza, vergüenza social. La mesa tiene que cuidar esto y no ser un espacio de vergüenza. Y la tercera redundancia de las mesas del siglo I es la relación patrón-cliente. Esta la recontra conocemos, todas las conocemos, pero esta nos la tenemos bien sabida porque la realidad es que subsiste en la Iglesia Católica, ¿sí? Que es bien deudora de la cultura mediterránea. Y son las relaciones de poder, ¿sí? El patrón es una... Todas son relaciones de poder, porque obviamente el puro tiene mayor relevancia que el impuro, el honroso, que el deshonroso, pero acá hay una relación de subordinación y de dependencia, si entonces el cliente o el siervo es aquel que depende del patrón. Entonces, de nuevo, la mesa pone de manifiesto esa relación. Y esto no hay que pensarlo muy lejanamente porque nos pasa también en nuestras liturgias, muchas veces, donde queda muy clara la cuestión jerárquica. Muchas veces, no digo que pase siempre, pero en general en la liturgia romana queda bastante a las claras, ¿no? La cuestión de las jerarquías en torno a la mesa. Bueno, esto viene desde allí y habrá que ver si realmente dice o no la práctica y el querer y el sueño de Jesús en este sentido. Entonces, voy a dejar de compartir pantalla y hasta acá les pregunto ¿hay alguna duda hasta acá de lo que hemos presentado como marco inicial? ¿Sí? De lo que es comer, de nuestras prácticas de comida y qué pasa con el comer y la mesa en el siglo I a partir del post-exilio. ¿Hay alguna duda, algo que les haya dejado pensando, que no se haya entendido bien y que quieran preguntar? ¿No? ¿Venimos bien? ¿Sí? ¿Una preguntita? Sí, Rodolfo, ¿no? Sí, sí, muchas gracias María Luján. Mira, quería saber si por ahí simultáneamente con estos sistemas de redundancia existían sistemas alternativos que no estuvieran al servicio del estatus quo. Aparentemente no, estos sistemas de redundancia eran, no sé, de una perspectiva muy contemporánea, pero eran sistemas de control y de mantener las cosas como estaban, digamos, ¿no? Digo, si existían sistemas, no sé, digo, de antirredundancia o al servicio del cambio, digamos, eso. Muchas gracias por tu pregunta, Rodolfo. Nosotros vamos a llegar a la praxis de Jesús en este sentido, que además es una praxis que la mayoría de los estudiosos del Jesús histórico consideran histórica, ¿no? Cómo Jesús comparte la mesa rompe este sistema de redundancias, ¿sí? Pero ya en tiempos del segundo templo, nosotros, lo que pasa es que llevaría mucho tiempo desarrollar eso, pero en tiempos del segundo templo, digamos, de este sistema teocrático impuesto fundamentalmente por toda esa línea que viene y que está en el libro de Esdras, esa línea, ¿sí? Esa teología del sumo sacerdote, del sacerdocio, que está dentro de la Biblia, por supuesto, ya había en ese tiempo una reacción a ese sistema. Uno de los libros, por ejemplo, que muestra esa reacción es El cantar de los cantares, que es del mismo periodo, del periodo persa, y donde tenemos a dos amantes amándose desde el minuto cero, no hay ningún rito de purificación, ni uno, ni uno, ni uno después de cada relación sexual, no se menciona el templo en toda la obra, no se menciona el templo, no se menciona el sacerdocio, se menciona el alimento junto con el sexo, y solo se menciona a Yahvé, que ni siquiera los traductores se ponen de acuerdo, porque solo al final de la obra se menciona una vez a Yahvé indirectamente, tu amor son como flechas de fuego de Yahvé, pero solo tiene las dos primeras letras del tetragrama, con lo cual tampoco sabemos si quien compila estos cantos y produce esta obra está haciendo alusión al Dios de Israel. ese es un texto claramente que si toma cuerpo y se redacta en este periodo que es el periodo persa, es un texto que está diciéndole algo al sistema de lo puro y de lo impuro del segundo templo, el libro de Ruth es otro sistema alternativo, ahí tenemos una mujer moabita que hace alianza con su suegra, con Noemí, una alianza esponsal, y que se une a la familia de Noemí y garantiza la descendencia, una novela maravillosa donde ella termina siendo la bisabuela del rey David que, digamos, apunta a toda la prohibición de los casamientos mixtos, también por cuestiones de pureza del sistema del segundo templo, y ahí tenemos el libro de Ruth, tenemos el libro de Jonás, ¿sí? Un profeta que no quiere ser profeta, que hace todo al revés, es un texto muy irónico, tremendamente irónico, y termina siendo impulsado a Nínive, así, digamos, por Dios como apurándolo, y resulta que los ninivitas, los asirios, es una novela también, el libro de Jonás, son mucho más piadosos y misericordiosos que lo que es en sí mismo Jonás, entonces eso es también, bueno, el extranjero no necesariamente es peor que nosotros, puede ser incluso mejor, el libro de Job un poquito más tarde, pero todo este sistema de pureza y de impureza también se sostiene en la doctrina de la retribución, bueno, si estás en una situación de impureza por una enfermedad, por ejemplo, o por una condición social, por algo será, y ahí tenemos la crítica que hace a esa teología, la teología de la retribución en el libro de Job, bueno, un tipo bueno, 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 que le pasa de todo, y termina en una situación de profunda impureza porque está con un eczema corporal, también otra, más que novela, es una obra de teatro, el libro de Job más técnicamente, es un drama, sí, hay teologías alternativas ya en el periodo del segundo templo, pero como todo lo que tiene poder termina teniendo, digamos, ganando la pulseada, lo cierto es que el sistema de pureza y de impureza era sobre el que se sostenía el poder del sacerdocio y del templo y de los sacrificios, porque para qué si no, sí, y de todos los baños de purificación y de todos los rituales a los que estaba sometida la comunidad, entonces, si bien hay teologías alternativas, no son las predominantes, ¿no? no son las que dominan. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Sí? Sí, seguimos, ¿ahí querían hacer una pregunta? ¿Alguien quiere hacer alguna otra pregunta? bien, entonces vamos a seguir con lo que queremos compartir y vamos con qué pasa con el judío Jesús ante este sistema de redundancias de la mesa judía en el siglo uno. Yo quiero volver a decir que no es un tema menor el tema de comer, ¿sí? No es un tema menor y no es un tema menor en la Biblia y no es un tema menor en la práctica de Jesús, porque Jesús predica el reino, el judío Jesús, el Jesús histórico, pero además lo encarna en una praxis concreta que es el compartir la mesa, ¿sí? Sobre esto la comunidad lucana y los evangelios sinópticos preservan, ¿sí? Una expresión muy interesante para pensar a Jesús, ¿no? Jesús mismo se queja y dice en la escena lucana, ¿no? Recordemos que los evangelios son teologías sobre Jesús, catequesis interpretaciones de Jesús, no son biografías, ¿sí? Ahí tienen a un comilón y un borracho, así es, llamado Jesús amigo de publicanos y pecadores. Entonces, vamos a ver qué pasa con el judío Jesús frente al sistema de redundancias de su propia religión y de su propia cultura. el evangelio que más recoge la praxis de comensalidad de Jesús y hace de eso una teología específica es la obra de Lucas, en realidad no solo el evangelio sino el libro de los hechos, ¿no? La obra de la comunidad de Lucas, también recordemos que los evangelios son textos construidos con cierta multiplicidad de manos, algunos más, otros menos, pero no son unívocos. En el caso del evangelio de Lucas y de la obra de Lucas, de la comunidad de Lucas, que es el evangelio y el libro de los hechos, la comida tiene un relieve muy particular. Fíjense que yo voy a situarme solo en el evangelio, si miramos el evangelio de Lucas, 5, 6, 7, 9, 14, 15, 19, todas escenas de comensalidad, todas ellas. Y ahí faltaría nombrar la comensalidad de la escena de despedida, ¿no? Capítulo 22, si mal no recuerdo. Es, evidentemente, la cuestión de la comida en esta obra una transversalidad que quiere mostrar algo sobre Jesús y su modo de anunciar el reino de Dios. Bajo esta lógica John Mayer, en una obra hermosísima de estudio, académica, un judío marginal que es una investigación a partir de las fuentes sobre el judío Jesús, sobre el Jesús histórico, toma este texto que preludiaba, ¿no? Ahí tienen a un comilón y un borracho amigo de publicanos y pecadores y dice así John Mayer, Jesús, el Bombivant, lo llama, el que puede vivir bien en este sentido de compartir la mesa, lanzó una llamada al arrepentimiento muy distinta a la de Juan, a la de Juan Bautista, ¿no? que pretendía una reinserción en la sociedad religiosa de su tiempo a partir de una praxis de purificación que era la praxis del bautismo, ¿no? John Mayer distingue a Jesús de Juan, por supuesto, y dice que Jesús, sentando a su mesa también a los recardadores de impuestos y a los pecadores, los parias de la sociedad judía en el aspecto religioso, ofreció un ágil y alegre camino de entrada en el reino de Dios que él proclamaba. En la praxis de comensalidad, Jesús ofrece un ágil y alegre camino de entrada en el reino de Dios que proclamaba. Pero en un arrebato de puritanismo, dice John Mayer, esta generación, sus contemporáneos, se dijo que no era posible que ningún santo profeta enviado por Dios adoptase un estilo de vida tan libre y dado al placer, ni que se codease con la moral religiosa ofreciendo seguridades sobre el perdón de Dios sin exigir el debido proceso de reinserción en la sociedad religiosa judía. Si Jesús era un comilón y un borracho, ¿cómo podía ser un profeta y reformador? Así, esta generación rechaza las llamadas al arrepentimiento de un Juan demasiado ascético y de un Jesús demasiado alegre. Muy interesante cómo John Mayer presenta esta praxis de comensalidad de Jesús que la comunidad de Lucas desarrolla abundantemente, ¿no? Jesús no respeta las reglas de redundancia de la mesa judía, ¿no? Pero hace de ese no respeto a las normas de redundancia un anuncio y ahí es donde vamos como arribando al punto al que queremos llegar, ¿sí? ¿qué se anuncia en el modo de compartir la comida? Vamos a tomar este texto de todos los que podríamos tomar de comensalidad sobre Jesús. Vamos a tomar el texto de Lucas 7, ¿sí? Y la mujer que irrumpe en la casa de Simón. Así que yo voy a pedirle a alguno o alguna así mi voz se deja de escuchar por un ratito y se escucha la voz de otro que pueda leer el texto. Es Lucas 7, capítulo 7, versículos del 36 al 50. El que quiera, la que quiera y tenga la Biblia a mano, vamos a pedirle por favor que nos regale la lectura del texto. Gracias. Un fariseo invitó a Jesús a comer con él. Jesús entró en la casa y se sentó a la mesa. Entonces, una mujer pecadora que vivía en la ciudad, al enterarse de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de perfume y colocándose detrás de él, se puso a llorar a sus pies y comenzó a bañarlos con sus lágrimas. Los secaba con sus cabellos, los cubría de besos y los ungía con perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado pensó, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la mujer que lo toca y lo que ella es, una pecadora. Pero Jesús le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Di maestro, respondió él. Un prestamista tenía dos deudores, uno le debía 500 denarios, el otro 50. Como no tenían con qué pagar, perdonó a ambos la deuda. ¿Cuál de los dos lo amará más? Simón contestó, pienso que aquel a quien perdonó más. Jesús le dijo, has juzgado bien. Y volviéndose hacia la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y tú no derramaste agua sobre mis pies. En cambio, ella los bañó con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. tú no me besaste. Ella, en cambio, desde que entré, no cesó de besar mis pies. Tú no ungiste mi cabeza. Ella derramó perfume sobre mis pies. Por eso te digo que sus pecados, sus numerosos pecados, le han sido perdonados porque ha demostrado mucho amor. Pero aquel a quien se le perdona poco demuestra poco amor. Después dijo a la mujer, tus pecados te son perdonados. Los invitados pensaron, ¿quién es este hombre que llega hasta perdonar los pecados? Pero Jesús dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias. Vamos a este texto que conocemos, ¿sí? Que hemos escuchado en más de una ocasión, y que además de entrañar una escena de comida, hay toda una situación de deuda, perdón, reconciliación que tenemos que pensar para no moralizar en sí el texto, sí, hacer una lectura vital, ¿no? Que toca lo moral, pero no moralizar el texto. Vamos a recorrerlo. ¿Se me escucha bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, primero recordar lo que dijimos antes de esa pequeña pausita donde por ahí nos preguntamos si había alguna resistencia a la codificación cultural de la comensalidad en tiempos del segundo templo y de, por supuesto, el judaísmo de Jesús, ¿no? Entonces, recordando eso, que el sistema de la mesa representa el sistema de valor, honor, deshonor, vergüenza, puro, impuro, patrón-cliente, acá tenemos una escena donde todo eso está puesto en juego. ¿Sí? Todo. No falta ni una de las redundancias, todas, por supuesto, también quebradas. Fíjense que tenemos dos varones honorables, Simón, el fariseo y Jesús. Y una mujer que irrumpe sin mucha, sin mucho pedir permiso, sin mucha vergüenza, y ahí decíamos que la mesa y el tema del honorable y el deshonroso, quien quiebra esa codificación genera vergüenza para sí mismo y para los demás, acá no hay ese prurito, aparece e irrumpe una mujer que el texto dice es pecadora pública, ¿sí? Que es sinónimo de mujer prostituida, ¿sí? Recordemos que una cosa es una mujer prostituida y otra cosa es una mujer o un varón que han cometido adulterio, ¿sí? Una mujer prostituida, comercia, ¿sí? Digamos, es comprado su generosidad sexual, digamos, porque siempre hay una cuota de generosidad por más que te paguen para exponerse a la prostitución. Otra cosa es el adulterio que tiene que ver con las relaciones de quién es alguien. Entonces, si yo estoy casada con un varón en la sociedad judía, pertenezco a ese varón y no puedo pertenecer a otro y ahí es donde si aparece esa situación se genera adulterio. La prostitución, en realidad, la condena de la prostitución no es igual a la condena del adulterio en el mundo de la Biblia, la condena de la prostitución o de la mujer prostituida es porque permanentemente está en un sistema de impureza y no, por supuesto, porque por su trabajo y por su oficio no puede cumplir permanentemente con los códigos de reinserción social de purificación, no por otra cosa, ¿sí? De hecho, frente al pertenecer a un varón las mujeres prostituidas eran más libres en ese sentido, en ese sentido, en ese sentido. Entonces, tenemos dos valores honorables y una mujer que es deshonrosa y que irrumpe y no le importa nada, ¿sí? Dos maestros, porque acá tenemos un fariseo, los fariseos en general tenían un gran conocimiento de la ley, y en general Jesús, el Jesús histórico no tuvo grandes conflictos con el fariseismo, las comunidades que vinieron después y eso reflejan los evangelios, pero eran, además de conocedores de la ley, cumplidores de la ley, ¿sí? Y Jesús aparece también en diálogo en un pie de igualdad con este Simón que lo invita a comer a Jesús y que evidentemente plantea un vínculo con este hombre, ¿sí? Una pecadora pública, entonces ahí la escena va montando todos los elementos que rompen el sistema de redundancia. Entre Simón y Jesús, permanentemente la mediación es la palabra dicha, ellos hablan, explican, se preguntan, Simón piensa. La mujer no dice nada en el texto, esto es muy interesante, ella no dice nunca nada, toda su expresividad es corporal. Entonces recordemos también la cuestión de la mesa, el cuerpo, lo que sale, lo que entra, lo que se come, lo que no, y también los orificios del cuerpo, ¿no? La permeabilidad de lo que entra y lo que sale. Esta mujer no dice nada, todo lo que hace, lo hace desde la corporalidad, que es, si se quiere, su modo de contacto con el mundo y de apertura al mundo desde su situación de mujer prostituida. Se introduce en una casa honorable, toca y besa, el texto ahí para hablar de cómo besa esa mujer usa una expresión, ¿sí?, que es catafileo, que es, uno, las Biblias traducen lo besó efusivamente, ¿no? A veces dice así, la traducción más apropiada sería lo comió a besos, da rienda suelta a sus emociones, no guarda nada y toda esta escena obviamente tiene una carga inequívocamente sensual dentro de algo que también es muy sensual y sensorial que es el hecho de comer. Entonces, es una escena escandalosa si se quiere, ¿sí? Escandalosa si la miramos con la honestidad que el texto tiene, toca, besa, come a besos, llora, utiliza su cabello, perfuma, ¿no? Ahora, cuando aparece la cuestión de Simón preguntándose por esta escena si supiera quién lo está tocando y Jesús habla con Simón, aparece en el texto una parábola, ¿sí? donde la parábola hacia Simón es lo contrario de lo que la escena muestra. ¿Por qué? Porque si nosotros miramos la escena de la mujer es de desborde, de no frontera, del cuerpo como espacio de encuentro con el otro. Si miramos la parábola que Jesús le dice a Simón en la teología de la comunidad de Lucas en este texto habla de medidas. Bueno, a ver, Simón, tengo algo para decirte. Un acreedor tenía dos deudores, uno le debía 500 y el otro 50, los perdonó a los dos. ¿Quién lo va a amar más? ¿Sí? Aquel a que le perdonó más, sumas, restas, ¿sí? Medidas. Pero lo que hace la mujer no tiene medidas, no tiene mesura alguna, ningún tipo de mesura. ¿Sí? Entonces, ahí hay algo raro, hay como una disonancia dentro del texto. Les pido disculpas que está sonando el teléfono fijo, no, no lo puedo evitar. Entonces, hay una disonancia en el texto entre lo que la mujer hace y el diálogo de Jesús con Simón. Pero además, en esa parábola, un aspecto importante es que para hablar del perdón, el verbo que se usa no es el verbo clásico del perdón, afiemi, sino que aparece harisomai. Haris, en griego, es gracia. Harisomai es el perdón gratuito, el abundante, el que se sale de la medida. ¿Sí? Entonces, hay algo raro ahí, disonante, como en toda parábola, que es que se habla de medidas, pero aparece un verbo que no tiene nada que ver con la medida. Y de hecho, si nosotros miramos, vuelvo a la diapositiva anterior, si mi habla de la mujer y del amor de esta mujer, se utiliza una expresión griega es una expresión propia del amor perfecto, que es el verbo agapao. De muchas maneras se dice amar en griego y todas con un sentido diferente, erao, fileo. Acá se usa para hablar del amor de ella, agapao, que es el amor de donación perfecto. Entonces, tenemos una mujer que no habla, no dice nada, se expresa con el cuerpo y rompe, rompe toda forma de redundancia de la mesa y además, cuando se habla del amor de ella, Jesús habla de su amor, usa el término amor perfecto, al amor sin fisuras. Y ahí es donde hay un detalle muy, muy particular en esta parábola. Para nosotros, si nosotros miramos la parábola, el perdón antecede al amor, se le perdona y por eso ama, ¿sí? Es una relación casi cuantitativa. Pero cuando se habla de la mujer, se invierte esa relación y Jesús dice, por eso te digo que quedan perdonados sus muchos pecados porque ha demostrado mucho amor, el amor está antes que el perdón, el amor es la experiencia del perdón. En la parábola, le perdona la deuda y después ama, que es lo que evidentemente este hombre Simón puede entender, pero cuando Jesús se refiere a ella, dice, no, no, el amor es ya la experiencia que da sentido a esta comida, que da sentido a su praxis, que da, y Jesús, fíjense que dice, ya está perdonada, o sea, no es que yo la, ya está perdonada, ¿por qué? Porque ama, ya está. Y de hecho, una cuestión muy interesante es que en este texto no aparece la expresión vete y no peques más, no, 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 la expresión tus pecados ya están perdonados, ya está, ¿sí? Entonces, no es una escena de perdones, sino una escena de intimidad, de irrupción, de amor, y que rompe toda codificación y redundancia de las mesas del siglo I, ¿no? Entonces, una interpretación posible, por supuesto, que podríamos interpretar el texto con otros elementos más, Acá hicimos pie en algunas palabras y en la dinámica narrativa del texto. ¿Sí? Entonces, es una antítesis a lo que hemos dicho sobre la mesa como sistema de redundancias. Dicho esto y habiendo trabajado el texto de Lucas, o por lo menos habiéndolo recorrido en este tiempo durante esta mañana, dice Rafael Aguirre que al comer con pecadores Jesús cuestiona las fronteras étnicas y simbólicas de la sociedad judía del siglo I. pone en crisis a la que, perdón, lógicamente pone en crisis. Jesús pretende reconfigurar un nuevo orden simbólico en el que la misericordia y el amor sustituya la pureza. No importa todo ese otro sistema de honra, deshonra, patrón, cliente, puro, impuro, sino que la lógica del reino es el amor. Y ahí entonces Jesús expresa lo propio de esto que es el Dios que es para todos y esa realización del Dios para todos es lo que él llama reino, ¿no? Dijimos que los ritos de mesa reflejan un orden social y lo refuerzan. En el contexto de las comidas compartidas Jesús cuestiona las jerarquías vigentes en su sociedad y propugna valores alternativos. El pan, la mesa, la casa son realidades capaces siempre de suscitar ecos muy profundos en el corazón humano. La mesa compartida se convierte en encuentro total. Dominique Croissant, otro autor que trabaja muchísimo con el Jesús histórico, haciendo alusión a otro texto, a los inviados de la última en la praxis de Jesús ya no hay frontera, ¿no? La relación rico-pobre, la relación esclavo-libre, la relación varón-mujer, quedan, digamos, las desigualdades de esas relaciones quedan totalmente subvertidas por la práctica de Jesús, ¿sí? Y obviamente cuestionado su sistema tanto político como religioso, como religioso. Así que, bueno, hasta acá un camino sobre nuestras comidas, sobre el comer y los códigos de mesa en la Biblia y en tiempos del post-exilio, sobre qué hace Jesús con esos códigos de mesa y cómo los subvierte para anunciar el reino. Y entonces llegamos ahora sí al texto que acompaña el camino hacia el capítulo. No sé si alguno o alguna lo quiere leer, este capítulo de las florecillas, donde también hay una escena de comensalidad que entraña valores alternativos y después sobre eso vamos a abrir el diálogo final de esta mañana. No sé, ¿alguien que quiera leer la diapositiva? Voy. El admirable siervo y seguidor de Cristo, Meser San Francisco, para conformarse en todo perfectamente a Cristo, quien, como dice el Evangelio, envió a sus discípulos de dos en dos a todas las ciudades y lugares a donde él debía ir, una vez que, a ejemplo de Cristo, hubo reunido doce compañeros, los mandó de dos en dos por el mundo a predicar y para darles ejemplo de verdadera obediencia se puso el primero en camino, a ejemplo de Cristo, que comenzó a obrar antes que a enseñar. Habiendo asignado a los compañeros las otras partes del mundo, él tomó al hermano Maceo por compañero y se dirigió a tierras de Francia. Al llegar un día muy hambrientos a una aldea fueron, según la regla, a pedir limosna el pan por amor de Dios. San Francisco fue por un barrio y el hermano Maceo por otro, pero como San Francisco era de aspecto despreciable y pequeño de estatura, por lo que daba la impresión a quien no le conocía de ser un por Dios cero vil, no recogió sino algunos mendrugos y desperdicios de pan seco. Al hermano Maceo en cambio por ser tipo gallardo y de buena presencia le dieron buenos y grandes trozos y aún panes enteros. Terminado el recorrido se juntaron los dos en las afueras del pueblo para comer en un lugar donde había una hermosa fuente y cerca de la fuente una hermosa piedra ancha sobre la cual cada uno colocó la limosna que había recibido. Y viendo San Francisco que los trozos de pan del hermano Maceo eran numerosos y más hermosos y grandes que los suyos no cabía en sí de alegría y exclamó Oh hermano Maceo no somos dignos de un tesoro como este. Y como repitiese varias veces estas palabras le dijo el hermano Maceo Padre carísimo ¿Cómo se puede hablar de tesoro donde hay tanta pobreza y donde falta lo necesario? Aquí no hay ni mantel ni cuchillo ni tajadores ni platos ni casa ni mesa ni criado ni criada. Esto es precisamente lo que yo considero gran tesoro repuso San Francisco el que no haya aquí cosa alguna preparada por industria humana sino que todo lo que hay nos lo ha preparado la santa providencia de Dios como lo demuestran claramente el pan obtenido de limosna la mesa tan hermosa de piedra y una fuente tan clara por eso quiero que pidamos a Dios que nos haga amar de todo corazón el tesoro de la santa pobreza tan noble que tiene por servidor al mismo Dios. Dichas estas palabras y habiendo hecho oración y tomando la reflexión corporal con aquellos trozos de pan y aquella agua reanudaron camino hacia Francia. Muchas gracias Fer. Vamos a quedarnos en esta segunda diapositiva ¿sí? Donde está el centro de la escena que es la de la comensalidad ¿sí? donde cada uno recoge lo que puede aparece la escena de la comida y sobre eso hay una reflexión. Entonces lo vamos a volver a leer ¿sí? esta segunda diapositiva así en unos minutitos y después la pregunta para compartir y hacer un intercambio ya más en tono de reflexión de apropiación de bueno ¿qué nos aportó? es en definitiva así como fuimos viendo qué pasa con la práctica de la comida que dice al hombre qué pasa con la práctica de la comida en el judaísmo y digamos enredada en un sistema legal que sostiene una teocracia qué pasa con el anuncio del reino en contravención digamos con esa con esa norma qué pasa con la praxis de Jesús qué le agrega como buena noticia esta escena de comensalidad a lo que pudimos ir diciendo ¿sí? qué valores qué qué rupturas qué qué novedad le agrega ¿sí? esta escena a lo que fuimos construyendo hasta acá eso es un poco lo que vamos a compartir después de releer cada uno cada una este pequeño fragmento ¿sí? 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 itinerario sencillo para una mañana de lunes pero que no por eso intentó ser por ahí poco profundo ¿no? como intentamos en lo que pudimos tomar como cierta hondura ¿no? entonces vuelvo como para atrás yo soy medio maestra ciruela disculpen son cuestiones de oficio para ver cómo hemos caminado a veces hay que ponerse mojones ¿no? partimos de nuestra experiencia de comensalidad vimos que allí se juega mucho de lo humano lo vincular las tradiciones lo apetitoso lo placentero lo que hace al sistema de valores de nuestro grupo desde ahí entramos al aporte de la antropología en este sentido y qué sucede con las normas de valor en torno a las mesas del posexilio judío ¿cómo decanta eso en el siglo I y cómo esas normas se convierten en sistemas de redundancia que obviamente implican cierta opresión para algunos grupos y cómo Jesús contradiciendo sí chocando con ese sistema anuncia el reino por la praxis contraria que es una mesa donde se desdibujan las discriminaciones tanto verticales como horizontales de la sociedad de su tiempo y ahí entonces tejer todo esto con la escena de Francisco donde también hay comida donde también hay un compartir y donde también hay una reflexión en torno a ese compartir entonces ahora la pregunta así para que tomemos la palabra libremente en este tiempito que nos va quedando es ¿cómo podríamos silbanar todo esto y qué le agregaría como elemento decidor el texto de la florecilla y cómo esto nos permite capitalizar algo en orden al itinerario que vamos construyendo hacia el capítulo de la provincia así que bueno micrófonos dispuestos yo me voy a silenciar yo quiero compartir dos cositas gracias Luján la primera más breve una una suerte de aporía si comparamos de los textos que vos dijiste al Jesús histórico con el Francisco histórico el Francisco histórico fue mucho más austero que Jesús de Nazaret mucho más pobre de Francisco no podrían haber dicho era un comilón y un borracho y esto para nosotros presenta una aporía que la dejo ahí con los puntos suspensivos ¿no? pero que clarísimo el llegar a creo que existe también un Francisco de la historia y un Francisco de la fe se ha estudiado mucho menos y esto es un problema para el franciscanismo el análisis del estudio histórico crítico para llegar a la esencia del Francisco pero bueno de todas maneras creo que se puede afirmar que el Francisco histórico fue más pobre más austero y que nunca se podría haber dicho de él es un comilón y un borracho y esto presenta una primera cuestión para pensar y la segunda reflexión tiene que ver con toda esta cuestión que vos planteas tan interesante de la comensalidad y toda la lectura que hace Rafael Aguirre de lo que de lo que suponía la mesa en esos momentos y que por eso para Jesús de Nazaret en sus prédicas es uno de los signos privilegiados del reino en esta tierra y el escatológico el tema de la comida cómo comer y esto que de alguna manera debería conformar la celebración eucarística o sea lo que hoy llamamos las misas y la celebración de la misma de las misas de alguna manera tendrían que verse conformadas juzgadas criticadas modeladas a partir de todo lo que implica este tipo de comensalidad con quiénes por qué la cuestión del perdón hoy podemos traducir quién puede comer y quién no puede comer quién puede comulgar y quién no puede comulgar relación sacramento de la eucaristía sacramento de la confesión mi reflexión es que la tradición de la iglesia se ha fagocitado el Jesús histórico entonces si hoy o sea digo basta ver lo que es una celebración una práctica sacramental empezando por la curia romana siguiendo por la curia franciscana en Roma y pasando después por casi todas nuestras presencias acá en Argentina el tipo de celebración me parece que hoy tenemos habla muy poco de esto habla muy poco de esto en la manera que necesitamos reinventar las celebraciones repensarlas yo creo que seguimos con la inercia de lo más fácil bueno digo esto porque si no lo que compartiste Luján estuvo muy lindo y queda acá en la charla esta que después grabaremos digo si no nos animamos a repensar proféticamente con lo que implique esto cómo celebramos nuestras eucaristías a la luz de la comensalidad de Jesús seguirán siendo lo que son hoy y esto es una opinión muy personal celebraciones totalmente insignificantes en el sentido etimológico de la palabra que no significan nada y la gente seguirá viniendo a misa porque sabe que tiene que venir a misa pero eso es otro cantar te agradezco mucho Michael el aporte vos sabés que cuando estaba preparando el encuentro yo no obviamente no soy una especialista en francisco de hecho no me he formado en ninguna institución bajo el carisma franciscano y me estoy acercando desde lo que de jovencita leí por pasión porque es una figura que nos atrae necesariamente la de francisco pero armando este encuentro dije claro pero de francisco no se puede decir lo mismo que de jesús que era un comilón y un borracho tuve esta misma percepción y me puse a pensar pero ya eso implicaría otra reflexión y otro hilo argumental en la cuestión de los contextos el contexto del judío jesús y de la imposición de puritanismo desde la teocracia sacerdotal y el contexto del siglo XIII de francisco con la opulencia de la iglesia en ese contexto y yo también pensaba de bueno y ahí nuestro contexto ¿no? entonces bueno nosotros somos mujeres y varones del siglo XXI con otras situaciones de contextualidad donde tendremos que repensar que prácticas de comensalidad son decidoras hoy aquí y ahora francisco respondiendo a su tiempo jesús respondiendo a su tiempo como nosotros respondemos a nuestro tiempo y la cuestión de la liturgia es un problema a mi modo de ver es un problema porque solo hace solo reproduce los sistemas de exclusión no no es un serio problema así que gracias por traerlo y decirlo permiso si estoy de acuerdo con lo que plantea Michael y también también me surge la pregunta digo francisco no podría ser catalogado de comilón y borracho pero tampoco hay francisco en francisco se le van los ojos vieron que dicen que uno a veces bueno come por los ojos se le van los ojos a ver los mendrugos mejores que había acercado Maceo y en ese sentido digo me parece a mí que hay un disfrute de francisco empezando por lo visual y después por lo que habrá tragado gracias a lo que hay experiencias así me parece a mí que uno puede intentar entresacar por ahí del difícil casi inaccesible francisco histórico de que era un tipo que disfrutaba también entonces con milón y borracho no pero tampoco austero y tampoco así sometido o sometible a la penitencia monástica o que se yo no se va este y después también en la en la florecilla me llama la atención a dónde van a comer van a comer sobre una piedra uno podría decir bueno es un lugar medio bucólico capaz pero a la vez es en las afueras del pueblo es en la periferia donde comen con lo que para nosotros y bueno también la predicación un poco la inflación de la palabra periferia en el magisterio de francisco papa digamos francisco de roma así que digo esto de poner la comensalidad en la periferia y estoy de acuerdo también con este planteo que nos tenemos que hacer no solamente los franciscanos o sea toda la iglesia en relación con con el modo de celebrar la la misa la eucaristía creo que no deja de ser como vos acabas de decir María Luján un sistema de redundancia sistema de redundancia para para que las cosas se mantengan tal como son hasta incluso yo diría en algo tan no sé si decir tan sensible para la liturgia y para la ortodoxia como son las palabras de Jesús en la última cena ¿no? cómo las este qué comprensión hacemos cuando Jesús dice esto es mi cuerpo esta es mi sangre este para el perdón de los pecados este etcétera digamos ¿no? me da la impresión como que esas mismas palabras nos terminan jugando la trampa de que se mantenga todo como está cuando en realidad son palabras subversivas ¿no? este me pregunto muchas veces qué comprensión tenemos de pecado más allá del pecado personal la culpa y la condena y la relación con lo moral me da la impresión como que también desde los evangelios se puede sacar otra interpretación de la palabra pecador o pecadora ¿no? el pecador o la pecadora es una persona vulnerable o vulnerada quizá vulnerable o vulnerada no por su por sus propios errores sino por la opresión de otros o la opresión de un sistema etcétera ¿no? en fin pero hasta bueno el planteo también a veces de esto de bueno este de los de la comida ¿no es cierto? con los apóstoles había mujeres en la última cena y ¿por qué no se nota la presencia de las mujeres en digamos en en los en los sustantivos que no sean necesariamente masculinos porque no decimos ¿no es cierto? el señor en la última cena dijo la paz les dejo mi paz les doy no solamente a los apóstoles sino a sus discípulos y discípulas que ahí estaban muchas cosas para para reconocer que hay que cambiar muchas gracias Rodolfo muchas gracias ahí en esa tergiversación que a veces se hace de los textos que vos bien trajiste uno también de los que se suele leer muy mal es el relato de la cena de Pablo en la carta a los corintios donde en realidad el enojo de Pablo es que no se esperan para comer unos a otros ¿no? y que eso contradice al cuerpo ¿no? entonces se moraliza la pericopa se dice bueno el que come así come su propia condenación pero en realidad Pablo está diciendo lo que condena o lo que deja de manifiesto es que contradecimos al cuerpo de la comunidad no esperándonos unos a otros era la pauta la única pauta espérense que los pobres no pasen vergüenza ¿no? y bueno es un problema de muchas veces desde dónde y cómo se interpretan también los textos bajo qué marcos ideológicos se interpretan los textos gracias bueno así sigamos compartiendo ¿no? qué que nos suscita el texto de Francisco como sobre Francisco mejor dicho como para ilvanar en esta mañana yo me quedé pensando en el gesto de la conversalidad y de quienes se sientan a la mesa y me preguntaban estoy en un colegio ¿cuáles son las mesas que tenemos que estamos compartiendo? y quiénes son nuestros comensales que también hay veces que uno nada pensamos en mesa y en comida pero la educación es como un alimento tan importante ¿no? y nuestros comensales tan diversos y a veces ajustados todos con la misma vara siempre ¿no? y con este mismo criterio así de moralidad de moralidad de pureza de pureza bueno me parece como muy interesante pensar también lo de la liturgia ¿quiénes son nuestros comensales hoy? ¿por qué es tan difícil tan difícil la pastoral la liturgia en los colegios y también qué pasa con estas otras mesas ¿no? y con estos otros comensales en el servicio de la animación de un colegio ¿cuánto uno tiene que abrir para para bienvenir digamos a la mesa todo pienso eso ¿no? Muchísimas gracias yo también trabajo en educación he salido de una dirección ahora me pareció que era el tiempo suficiente pero trabajo en educación trabajo en instituciones educativas y es un sistema de exclusión la escuela en muchas ocasiones ¿sí? así que también ahí es para repensar mucho mucho esta comida que es el aprender realmente como lo garantizamos para todas para todos en nuestras instituciones educativas gracias hay roque bueno muchas gracias María Luján por toda la iluminación me viene compartir algo que salió con Walter y Oscar que íbamos viajando para la reunión que tuvimos en Salta de Guardianes y el tema de que por ahí también la comensalidad de lo que a ver de nuestra experiencia de Jesús de aceptar la experiencia personal de cada uno ¿no? porque como que entre esto que se va viviendo y se va interpretando distinta la palabra y vamos conociendo a Jesús también desde otros desde otras reflexiones teológicas y bíblicas que gracias a Dios me ha tocado compartirla con los hermanos en los retiros escuchar el proceso que los hermanos han ido haciendo y que a algunos hermanos les suena como raro algunas ideas y yo creo que también hay que aceptar en la comensalidad de la vida nuestra el proceso de cada hermano conocerlo profundamente yo doy gracias porque me di cuenta ahí digo mira a través de escuchar los retiros de distintas personas a cada retiro que venía por ahí has ido viendo cómo fue ese proceso de fe de esa persona cómo fue su encuentro personal con Jesús entonces creo que no tenemos que tener miedo del proceso que cada uno vamos haciendo y animarnos a compartirlo desde lo que cada uno vive que no es fácil aceptar los distintos modos de pensar de vivir de compartir de expresar lo que creemos entonces me parece que también este tiempo nos va a exigir esa comensalidad de aceptarnos más desde lo que cada uno somos desde el respeto a la persona de cada uno y al proceso que cada uno va haciendo honestamente y si hay algo que vemos que quizás no coincidimos está bueno conocer el proceso antes que poder decir mira esto está mal o esto está bien entonces conocer profundamente el proceso de ese hermano qué es y por qué habla lo que habla por qué Jesús conoce de qué Jesús habla entonces porque si no vamos a buscar nuevas nuevos modos nuevos motivos para estar divididos para estar para no aceptarnos para alejarnos para bueno creo que no es la mesa que Jesús para que Jesús nos nos invita y a esta mesa que creo que Francisco tuvo esta genialidad de aceptar también a cada a cada uno esto es decir el Espíritu Santo es aquel que es nuestro ministro general y déjense guiar por él cuando querés cuando querés unificar qué difícil que es porque Jesús nos llama la unidad pero qué difícil que es unificar por un lado y respetar la diversidad enorme de cada uno es difícil como ser humano poder abarcar todo lo que significa esto pero bueno este este llamado a la aceptación de lo que somos cada uno aceptarnos y como fraternidad también aceptarnos en nuestros límites y en nuestras virtudes muchas gracias roque sí esa va a ser siempre como la gran pregunta no la tensión entre el todos y la singularidad no la tensión la tensión entre lo general lo singular los procesos los procesos evolutivos humanos lo que podemos lo que no podemos y ahí lo que yo siempre me cuestiono pero no lo digo como respuesta sino como contrapunto a lo que vos decías y como cuestionamiento personal que no le encuentro muy bien la respuesta es habrá algún innegociable a la hora de decir bueno a ver cada uno con su proceso con su etapa madurativa evolutiva pero cuáles son los innegociables no digo podemos hacernos esa pregunta siempre me termino cuestionando eso no digo bueno si recibimos la mesa es para todos ahora por ejemplo Pablo puso un innegociable en la carta a los corintios espérense unos a otros no arranquen si no están todos entonces habrá alguna cuestión de como también esta tensión entre los procesos particulares y las búsquedas más generales que se visualizan como horizontes de sentido habrá alguna posibilidad de sembrar de decir bueno pero vamos por acá porque si vamos por acá nos nos salimos del evangelio entonces habrá alguna posibilidad de construir como ciertas cuestiones que quizás tienden a ser innegociables sí algún hace poquito me contaba un amigo sacerdote en de otra de otra congregación que bueno él digamos celebra una celebra junto con su comunidad celebran todos unas bellas liturgias y uno de los signos que tiene la liturgia es que el evangelio no necesariamente lo lee él y bueno fue llamado a la disciplina por el obispo del lugar en la pampa para que el evangelio no lo lean las mujeres sino que lo lea en la celebración litúrgica el que preside que en este caso es él entonces me lo contaba bueno tuve una discusión bastante elevada de tono con el obispo y le digo ¿qué vas a hacer? y me dijo y que una vez por mes porque hay esa comunidad es una comunidad que se sostiene con celebradores y celebradoras de la palabra que una vez por mes cuando voy lea yo y bueno sí pero entonces al final ganó la pulsa del obispo para mí por ejemplo ese signo es una discusión que ya no tiene lugar por ejemplo que una mujer no puede leer el evangelio en la liturgia es una tontería es una discusión a no dar porque si no entonces no hablemos de sinodalidad cuento chino es una palabra de moda para hacer de cuenta que la iglesia realmente es sinodal cuento chino entonces hay posibilidades de ciertos anclajes que donde sí bueno esto ya está esto no merece discusión sobre acá hay que seguir andando para adelante hay posibilidades eso siempre me lo cuestiono ¿no? por ahí José quiere decir algo el hermano Gustavo también así que váyanse abriendo por ahí la comunidad de Mariló también en ese orden Mariló Gustavo José y por cuestiones de horario cerramos ahí no se escucha Maxi si tienen conectado HDMI debe ser que tienen tomado el micrófono del televisor mientras tanto Gustavo no bueno me parecía importante esto que había dicho Michael ¿no? la distinción de Francisco y Jesús por una cuestión de 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 fidelidad carismática digamos o sea Francisco señala a Jesús siempre y creo que hoy por hoy gracias a Dios que tenemos la posibilidad de un acercamiento así histórico ¿no? a los dos personajes me parece que muchísimas veces la fidelidad a Jesús nos llevará entre comillas a una infidelidad de algunas formas de Francisco creo que por ahí la distinción entre el espíritu y la forma a nosotros nos ha confundido bastante ¿no? una cosa es como el espíritu que sin duda habrá sido el mismo pero la forma ahí sí Maxi se te escucha pero la forma de encarnación ¿no? de ese espíritu creo que que se iba cambiando y hace poquito le decía a Daniel que a mí en este momento me resultaba como más vivible entre comillas la propuesta de Jesús que la de Francisco a nivel formal ¿no? entonces quizás una mirada a Jesús nos lleve sí naturalmente por lo menos a saltar algunas formas de Francisco simplemente eso gracias Gustavo bueno pero creo que por ahí la mayor fidelidad a Francisco es ser fieles al evangelio ¿no? es como en esto creo que lo poco que sé insisto yo no soy un especialista en Francisco pero me parece que señalaba siempre el camino de Jesús ¿no? entonces bueno seguir abrevando ahí gracias a ver ahora si funciona espectacular bueno me surgía como una pregunta frente a esto de lo que decías de las comidas que como tiene que ver lo comensal con la sexualidad y como entra también el poder en estas estructuras de comensalidad ¿no? y viendo como como una palabra que o un movimiento que que se me viene a la memoria de las distintas fragmentos donde hay de comida de por medio la pregunta de que si también se repite como como el movimiento jugando con la sexualidad de la desnudez ¿no? como el despojo como como este Jesús que en la última cena se pone a lavar los pies como saqueo que entrega lo que una donación a quien había perjudicado Francisco celebrando la pobreza y y los frágiles de del entorno digo como un movimiento de que si la comida tiene que tener un movimiento a través de los evangelios de entrega de denudez de kénosis para que sea comida bueno siempre todo es susceptible de ciertas interpretaciones ¿no? el núcleo ahí que articula la cuestión del comer con la cuestión de la genitalidad es el cuerpo básicamente y básicamente el cuerpo en sus necesidades más previas a cualquier proceso de racionalización el cuerpo que somos y por otro lado el contacto con el mundo exterior que tiene que ver con los orificios del cuerpo ¿sí? entonces desde esa desde ese enclave que es nuestra nuestro ser cuerpo porque no tenemos un cuerpo somos nuestra corporalidad aparece aparece la vinculación entre el comer y el hacer el amor el bueno siempre hay como cierta cierto punto y por otro lado la experiencia de lo placentero ¿no? del cuerpo puesto en un lugar de placer porque la comida tiene que ver con eso las reglas de entorno a la alimentación lo que hacen es o favorecer esa experiencia o controlarla ¿sí? controlar para que no se salga de ciertas márgenes entonces ahí es donde navegamos aguas que hay que repensar todo el tiempo en términos antropológicos habrá que ver qué es una experiencia de comensalidad genótica por ejemplo habrá que pensar qué es eso pero podría llegar a ser que una experiencia de comensalidad genótica tenga que ver con que con reverdecer la comida hacia la posibilidad del encuentro con el otro y no esta cuestión de muchas veces como comemos para para pasar el día o para porque tenemos que seguir con otra cosa como reverdecer eso como espacio que en sí mismo tiene la posibilidad del vínculo de manera embrionaria y que hay que expandirlo habrá que pensar no sé ahí qué podría llegar a ser pero sí digamos sin renunciar a la yo creo que igual hay algo antropológico el orden del placer que es necesario no resignarlo porque si no nos deshumanizamos pero bueno esa es mi mirada también eso tiene que entrar a dialogar con las personas que están prohibidas de cualquier forma de placer cuando el placer es un derecho básico humano entonces bueno ahí tenemos que ir dialogando pero por ahí queda como pregunta esto que vos compartiste bueno qué es qué podría llegar a ser una experiencia genótica de comensalidad una experiencia como la de Jesús para todos para todas con lo que de riesgo y de oportunidad tiene eso José estamos casi sobre la hora pero me quedo pensando en el tema de lo innegociable me parece muy interesante poner el foco en lo que es la actitudinal porque muchas meses me parece que ponemos el foco en esta mesa compartida donde excluimos y en nuestras presencias franciscanas esto pasa como no que lo innegociable no deje de dejar no deje excluidos o sea como incluir a todos esto es un gran desafío para nosotros y me quedo pensando en esta última escena de Francisco en lo que es la alegría y lo que es la gratuidad y lo que es también esta conexión con la naturaleza con lo que es la casa común como ese disfrute de la casa común Gracias José muchas gracias esa es una de las cosas que yo pensé como también como novedad del texto que le agrega por ahí a la comensalidad o a lo que es la reflexión el valor sobre la comunión con el cosmos como la comunión con el entorno la comunión con las realidades no humanas los animales no humanos así que bueno tenemos una canción para terminar pero estamos como sobre la hora así que la canción puede no sé eso como a ustedes les parezca Fernando Daniel podemos hacerle click o podemos no ¿sí o no? Bueno hacemos así primero agradecer agradecer María Luján tu presencia tu reflexión este interés por de alguna manera lo interesante al recibir el camino que queremos hacer al capítulo te agradezco que te hayas puesto vos misma a pensar cuál podría ser tu aporte que era distinto a como inicialmente habíamos pensado me parece que este esfuerzo tuyo vale la pena agradecerlo y la verdad que estuvo muy bueno me sorprendiste que no me esperaba para nada este texto no me esperaba para nada esta reflexión la verdad que ya de entrada quedé ¿a dónde vamos con esto? así que yo personalmente te agradezco la provocación la reflexión la búsqueda el tiempo dedicado antes y ahora te agradezco a todos los hermanos y a todas las hermanas aquí presentes no sólo por la escucha sino también por los aportes empecé a recibir ahora algunos que se estuvieron que ir gracias por la reflexión gracias por la provocación así que les agradezco de verdad el haberse metido en esta propuesta de reflexión para la vida porque de alguna manera creemos que esto tanto la propuesta de la mirada bíblica como la de Francisco nos nos cambia un poco la vida y nos anime a seguir siendo mejor personas y a seguir amando más me quedo con esta imagen del amor de esta mujer que no tiene límites que se desborda hasta desbordar la misma escena gracias a todos nuevamente nos volvemos a encontrar virtualmente en el segundo espacio son cuatro espacios hacia el capítulo a lo cual también esperamos Ruján nos pueda acompañar también como parte del camino gracias nuevamente a todos y cada una les vuelvo a decir para que lo puedan compartir esto se está grabando por lo tanto se podrá como se dice reproducir en otros espacios o a los que no pudieron estar por una cuestión laboral y demás gracias a los que han hecho el esfuerzo que en medio de sus trabajitos o trabajos han estado aquí con nosotros desde Puerto Esperanza al sur desde el norte al sur y centro muchísimas gracias yo termino con una pequeña frase gracias Fer y la cuestión tecnológica y después podríamos ir cerrando y despidiéndonos con la música de fondo ¿les parece? yo quería terminar con una me parece oportuno una frase una estrofa de la oración que que nos compusiera nuestro hermano Juan para para el camino al capítulo que dice que tu presencia hermano Francisco ilumine nuestros pasos queremos como vos asumir nuestra pobreza para gozar de nuestra libertad y desde nuestra libertad perdernos generosamente para los demás gracias Luján nuevamente y gracias a toda la provincia frailes hermanas y laicos y laicas en general muchísimas gracias vamos con el video ahí voy ahí voy quiero una mesa de cedro hermano 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 carpintero a donde coman mis hijos hermano el pan bendito y eterno o puede ser de algarrobo hermano o de madera de sueños para que sueñen mis hijos hermano en largas noches de invierno yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero que sea la mesa de todos territorio del encuentro que sea mesa de domingo mesa vestida de fiesta donde canten mis amigos esperanzas esperanzas y tristezas quiero una mesa bien fuerte hermano hermano carpintero mesa de casa paterna hermano de esas que aguantan el tiempo mesa de quedarse solo hermano y de llorar en silencio de olvidar ingratitudes hermano y soñar en el regreso yo quisiera que en mi mesa nadie se sienta extranjero que sea la mesa de todos territorio del encuentro que sea mesa de domingo mesa vestida de fiesta donde canten mis amigos esperanzas esperanzas y tristezas es de luna y santbox v rain y no leaning de la de la de la y no de la Buen trabajo, buena siesta. Nos vamos a estar en plata, Candela.